hola chicos buenas tardes bienvenido a mi canal si eres nueva por aquí te invito a suscríbete mi nombre es marisela y mi nombre es robert les invitamos a nuestro canal y que le den like a este canal y suscribirse chicos no se olviden suscribirse miren chicos amaneció tan rico está fresco pero tal solecito mire ahí se ve el solecito hola mis chicos buenas tardes bueno ya les iba a saludar ahorita y mi esposo andamos aquí chicos vamos a ir a comprar unas maletas porque ya lo vamos a ir en una semana y media nos quedan una semana y media para irnos vamos a ir a visitar a nuestra familia le estaba platicando a mi esposo que hoy es sábado y mañana es domingo y no no trabajo mi esposo ni hoy ni mañana va a trabajar le digo mi esposo lo hubiéramos ido para para el valle pero lo malo es que los niños no pueden perder escuela y me dijo por le hubiéramos me hubieras dicho y desde anoche lo hubiéramos ido pero no chicos está bien ya como que le falta una semana y media para irnos y estoy emocionada porque voy a ver a mi familia y ahorita vamos a ir a comprar maletas porque si lo necesitamos yo mi esposo necesitamos las maletas urgentemente porque si tenemos pero son mochilas como de sports pero si necesitamos unas maletas para llevar y ahorita mi esposo se bajó aquí al banco y vamos a ir nomás un paguito y ya vámonos vamos a ver a dónde vamos a ir a comprar las maletas a ver dónde chicos a ver dónde cómo amanecieron chicos yo amanecí súper súper muy bien aquí amaneció muy agradable el clima amaneció con el sol pero si está frío pero yo no traigo chamarra ni nada porque no ver como quiera si cala un poquito el sol estamos la temperatura estamos a 54 otro fahrenheit y está muy bonito el clima chicos y estaba viéndome chicos ahorita que tengo el pelo bien largo ya lo tengo súper súper largo miren chicos lo tengo súper súper largo miren hasta donde me llega hasta donde me llega mi pelo ahorita me lo estaba alisando porque ayer me lo lavé para tener el pelo así largo chicos y bonito y que no se te que no se te matrate el pelo y bueno realmente yo me lo lavo solamente dos veces a la semana solamente me lo lavo dos veces a la semana yo no ya tengo muchísimo tiempo tengo como 34 años que no me lo lavo dos veces por semana y no chicos no no es muy grosso tampoco no tampoco no vayan a decir que es porque te van a subir los animales o piojos lo que sea no chicos o que te salga como como caspa lo que sea no chicos realmente el pelo no se debe no se debe lavar mucho porque te lo te lo matratas y realmente el pelo tampoco no te lo debes delisar bastante como yo si me lo liso nomás es una vez a la semana y esto chicos y cuando yo me mojo mi pelo cuando yo me mojo mi pelo no me lo seco con el dry con el para secarte el pelo no me lo no me lo seco con eso chicos yo me seco o sea yo me salgo de bañar y me pongo una toalla encima y me lo dejo por unos 10 15 minutos y ya después lo dejo que se seque a regular que se seque o sea regular y luego no me lo peino chicos cuando salgo de baño de bañarme no me lo peino ya cuando lo miro que hace seco mi pelo ya como a las 23 horas me lo peino chicos me lo peino y si me peino el pelo todas las mañanas pero para tener este pelo así de largo no se lo laven seguido chicos láveselo nomás dos veces por semana chicos only two times bueno chicos lo dejo porque tan pase pase carros y me quedan viendo van a decir y ya está 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 loca hablando con una cámara es que mi esposo se bajó aquí al banco y tan pase pase muchos carros chicos y chicos les tengo una noticia también no sé cómo que está pasando con youtube pero youtube comenzando en enero de 2020 youtube va a venir mi esposo me viene mi esposito bueno youtube hay perdón chicos pero youtube va a hacer algo de qué parece que ahora puede salir niños de de 13 años para abajo tiene que tener 14 años para arriba pero necesito llenar una una me mandó youtube para que llenar unos fuentes y tengo que llenar porque parece que parece que los que hacen como blogger así como yo tengo que ponerle como yo y con niños o si nomás está haciendo tu vídeo y es nomás eres tú tienes que poner nomás eso no o sea si no tienes niños que van a ver esto tu canal o no nomás le picas eso porque si le pones algo que no es los niños no pueden ver o sea como ha de cuenta que yo tengo un canal de de makeup pero todavía no subo nada ese no va pues o sea no no van a poder salir niños no van a poder salir niños chicos porque realmente eso se va tratando más de puro maquillaje y va a haber otro que dice son tres cosas pero tú nomás tienes que picarle en uno en uno de ellos o si el canal es para niños solamente va a ser para niños solamente chicos para niños pero como yo soy una blogger y lo mío es salgo yo y mis niños parece que le voy a tener que picar ese botón voy a tener que no sé qué cosas pero pues ahí lo que manda youtube tengo que llenarlo chicos espérame chicos porque mi esposo está manejando oh my god chicos quiero comprar esta paleta de james showers con la paleta la mini la paleta chica y viene con esas brochas chicos y ahorita tienen la especial realmente valen 85 dólares el bando y me sale si lo compro a fitina en dólares pero chicos no puedo no puedo gastar no puedo gastar dinero chicos porque estamos ahorrando para ir para el valle con el día de thanksgiving pero my god en la mañana lo estaba viendo porque ya no me va a estar especial hasta el 17 o my god chicos oh my god en serio que si quiero esta paleta pero 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 pues necesito que ahorrar chicos necesito que ahorrar no puedo andar malgastando el dinero chicos no podemos andar malgastando el dinero chicos porque ese dinero es para llevarnos chicos necesitamos tener dinero ahorrado porque ya saben viene lo de black friday viene todo lo del times giving y le digo a mi esposo que tengo ganas de ir a black friday pero a ver qué pasa chicos venimos aquí a textos y a los niños les pedimos dos cajas de pizza los niños van a tener pizza para hacer delivery y les van a tener pizza porque mi esposo dijo y los niños que ya comieron le digo no las de por qué no les piden una pizza y luego porque es que no lleva qué pizza llevarle o sea a hablar no es que no les quisieron traer aquí es que no quisieron venir chicos no quisieron venir con nosotros los niños les dijimos que quien quiere ir con nosotros y nadie quiso venir porque están bien entrados a este juego de forma y no se quedan solos chicos carlos nos cuida a todos los cuidados con el grupo cuidarlos a los chiquillos soy uno se quedan solos y chicos aquí estamos y estos son los panes que me encantan estos panes tan riquísimo y mi esposo en el vicio como siempre anda bien guapo anda bien guapo anda bien guapo mi esposo con esa camisa que se compró la última vez que fue a a bucko siempre digo que bucky porque confundo bucky con bucko pero es bucko chicos mi esposo está comiendo rattlesnake y me dio una y no me gustó ya se los va a acabar el solito tiene como jalapeño adentro y queso pero si fuera de jalapeño papi pero no sabe me enseñan lo de adentro son appetizer a ver no se enfoca ahí esta es lo que tiene adentro pero se llama rattlesnake rattlesnake bites rattlesnake los panes chicos de aquí me encantan están súper súper ricos es un emoji dando un beso ay amorcito y un grisero chicos no me gustaron estos huevos están muy picosos y están medio curiosos me siento que son como oh snakes hell no huevos de vibra 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 mi amor que es lo que te gusta mi amor ah estaba hablando de mac and cheese si i love your macaroni and cheese no me gusta mucho el macaroni and cheese pero cuando tu lo haces i love it i eat the macaroni and cheese first a todos les gusta me como primero el macaroni and cheese que la comida es que aquí enseguida a mi muchachito que está aquí enseguida le trajeron un mac and cheese y le estaba diciendo que los huevos a Jayden le gusta mucho el mac and cheese de aquí o sea mi esposo dice que le gusta mucho mejor el mío esta me gusta mucho mejor el mío es que para hacer hacer un mac and cheese chicos no nomas echarle sal ni leche no nomas echarle sal ni leche ni mantequilla tienes que saberlo hacer el queso es que en la caja te dice que nomas le echan en el macaroni en la caja nomas dice que le eches sal y mantequilla y leche pero no nomas es eso tienes que saberlo hacer y que cosas echarle yo tengo mis secretos del macaroni and cheese al rato se los se los comparte chicos bueno le guardaron un tip es algo amarillo que se le echa que? le guardaron un tip es algo amarillo que se le echa pues es obvio el queso pues porque tu dijo todos los ingredientes pero nunca dijiste cheese lo sé pero si miren chicos este fue el plato que pedí con una y pedí un steak chiquito chicos porque el steak de volada me llena y mi esposo pidió ese mismo platillo que el mio pero el steak mas grande y esta es la sauce que le voy a echar y esta es la sauce que le voy a echar chicos ya salimos de Texas Roadhouse oh my god chicos quedamos super 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 llenos yo agarré el steak de 4 oz y mi esposo agarró el steak de 11 oz oh my god ya no podía y no mi amor aquí me tienen que regresar tell you so baby tienes que irte por allá no? si tell you so no mas ten cuidado no vas a pagarle nada chicos le dejamos un buen buen tip a Eloy i'm sorry chicos ah sorry sorry ok chicos perdonen ah le dejamos un buen buen tip a este muchacho que los atendió se llama Eloy y los atendió super super bien aquí en Texas Roadhouse los atendió bien padre le dejamos un buen buen tip oh my god chicos hubieran visto la cara de el de felicidad no lo grabé porque por respeto a cada quien no voy a andar sacando la cámara a andar grabándolo o x o no bueno chicos pero hubieran hubieran visto su cara de felicidad porque le dejamos ese chip y le dimos la tarjeta de la debit card so el se regresó y me dijo que ese dinero si iba a ser como para cobrar porque pues ese saco de onda porque pues dinero cash y la debit card so el se regresó para atrás y les dijo que si con ese dinero iba a cobrar la o sea o sea con la debit card le dijimos no 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 eso es tu dinero oh my god se puso super super feliz el muchacho este Eloy no se portó muy bien mejor muy muy bien muy muy bien y que no pues pues comimos bien estuvimos muy bien a gusto relajándonos todo estuvo muy bien gracias a Dios comimos muy bien yo que es super super llena nos andamos llenos queremos un postre ahora nooo no 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 postres queremos un postresote nos sentaron cerquitas bueno no fue Eloy fue una de las muchachas que te atienden cuando vas entrando y te dan o sea cuando vas entrando te atiende una de las muchachas primero para sentarte nos sentó cerquitas del baño y abrí la puerta y huele a puro perfume ese del baño pero pues ya ni modo los dieron la mesa y pues ya no podíamos andar diciéndole no pues si los puedes cambiar o algo así pues no pero esa fue la muchacha mira aquí está un buffalo wings so ahorita lo que vamos a hacer chicos vamos a llegar a una a ver que podemos comprar no podemos comprar o sea vamos por vamos a comprar maletas y es todo lo que vamos a comprar chicos y ya los vamos a parece que mi esposo me va a ver vamos a comprar maletas para cuando bueno ya ya les dije eso mi amor ya ya les dijiste que vamos a ir a ver la familia el día de Thanksgiving ya con la familia mía y la familia de o sea con la familia de los dos pero ya tenemos un buen rato aquí ¿no? ya tenemos un buen rato que no vamos para allá para el valle sí mmm tenemos como tenemos como tenemos como que estamos noviembre tenemos un mes y medio que no vamos no vamos digo mi esposo que parece que a lo mejor les van a dar el día ese para trabajar el día de Thanksgiving primero me habían dicho que les iban a descansar 5 días 4 días 4 días 4 días y luego ya salieron que iban a trabajar el día de Thanksgiving y le digo mi esposo pues deberemos de quedarnos y hacer un little Thanksgiving nosotros mismos y para que se vaya quieren trabajar parejo ya 7-12 o sea 7 días de 12 horas todos los días todos los días van a trabajar 7-12 o sea eso quiere decir que sin parar pero él ya hizo planes ya hicimos planes de que vamos a ir a ver la familia y pues yo le digo que los quedemos y así pues yo hago el check que hay en la casa pero me dice que no que él ya hizo sus planes ya hicimos planes y ya hicimos el hotel también chicos o pues no vamos ahí como quiera chicos vamos ahí vamos a bajarnos ya llegamos aquí donde debimos llegar oh baby ahorita vamos a la tienda de Dollar Tree porque para comprar para comprar la pila para la pesa ok ok para pesarnos si que tengo mi amor tus cejas te gusta porque pensé que estaba manchado de negro es 36 te queda no pues es como el que compré ahí en el barrio no 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 sé si antes vieron esto cuando una señora tiene esto una señora que ¿cómo se llama esta señora? no sé cómo se llamará esta señora pero es para embarrar los tamales y si no sabes embarrar los tamales chicos, aquí está esto para que lo embarres, pero ahorita está este, compras esto y te llevas esto gratis yo quiero este pero no sé y también quiero uno de estos pero no sé chicos no sé, no sé más tamales se llaman estos esto lo podías ordenar online pero si no sabes embarrar tamales aquí está miren chicos, ahí está la página por si acaso quieren comprar estos y pues ya saben yo he visto el video de este es de una señora que hace tamales y ella inventó estos para las chicas que no saben embarrar tamales ahí está eso chicos y quiero llevar uno de estos pero mi esposo le estoy diciendo que no hay donde fregados poner las vaporeras donde poner tanta olla o sea las ollas no hay donde poner chicos y luego en vez de que me apoye en vez de que me apoye chicos para que me diga sí mi amor ándale para que te pongas unos tamalitos no no, nada que ver sí mi amor estos unos tamales son sabrosos no me apoyan me dice que donde voy a poner tantas ollas todos esos ¿dónde vas a poner esa olla? es que no sí cierto chicos ahí donde estoy yo en la cocina está muy chiquita y no voy a ver dónde poner y yo quiero hacer tamales pero pues no sé chicos yo me encanta hacer tamales y me dice mi esposo quieres llevar la chinga una fría pero no es para nosotros los tamales es como para nosotros no más pues no más pero bueno después no me vas a decir que estoy muy cansada después de hacer tamales pero vamos a hacer no más para nosotros ah sí pero para todo esto yo tanto no quiero esta chiquita no no es ni tan chiquita ni tan chiquita bueno allá está la otra más chiquita miren chicos aquí está el café que les dije la otra vez este es el café que uso yo creo que es este y vale 438 muy rico chicos este café hay en bolsas grandes y hay en bolsas chiquitas y hay en como en estas cositas esto y este tiene un precio ahorita de 5.98 y ahí hay más pero ese café está súper rico y acá está otro pero este es el que uso yo bueno que viene siendo este está muy rico chicos se los recomiendo allá están arriba mira los que llevo güero son de esos mismos pero mira chicos llevo chocolate de abuelita y también llevo este es de manzanilla de maicena y llevo estos juguitos que salieron nuevos de la de mi tienda o sea maicena maicena este es de pera pero llevo diferentes llevo de mango cena de la noche llevo fresa con plántano y parece que llevo de durazno ahí anda del durazno pero ahí la llevamos chicos andamos en el Echibia y mi esposa anda buscando unos dulces como me miro chicos llegamos aquí a echar gas ahí anda mi esposo y lo que me lo que me cala aquí es la luz de de la gas station oh my god me estaba ahogando chicos porque mi esposo dejó la puerta abierta de la troca y llegamos aquí a echar gas y estaba huele bastante gas o me estaba ahogando y le grito a mi esposo ¿puedes cerrar la puerta por favor? y ya la cerró ahí está mi esposo chicos ya está fresco y lo deja tú no traigo no traigo no traemos chamarra y ya está fresco está fresco pero supuestamente aquí me enuncia que está 49 degrees 49 degrees chicos y está fresco ya ando como como que los mocos ya andan sueltos algo así chicos chicos ya acabamos de salir del mandado oh my god no sé ni a qué horas entramos yo creo entramos desde ya son las 6.39 yo creo entramos desde las que serían como las 4.30 creo que eran como las 4.30 cuando vinimos a la HIV chicos déjame ver porque fue cuando habló mi suegro déjame ver a qué horas habló mi suegro sí desde las 4.30 chicos dos horas aquí en este HIV oh my G y dice mi esposo es que te pones a ver a ver los precios y si chicos me pongo me pongo a ver todo y me traje un rose de Bif oh my God está grandote perdonen chicos es que me estaba tomando una soda me traje una rose y está súper súper déjame ver si los puedo acomodar está súper súper grande el paquete así y lo trajimos vale 40 dólares el rose grandote ahorita que llegamos allá en la casa se los voy a enseñar chicos y andaba buscando todo para echarle al rose es mi primera vez que voy a hacer el rose mi esposo me compró el como se llama ahorita les enseño porque siempre no traje la olla de siempre no traje la olla de los tamales me traje como se llama eso el cooker slow cooker pero el que calienta de volada de 129 agarré con un coupon de 50% off eso me salió $69.99 what the hell ok mi amores got something right here y está allá atrás chicos no se los puedo mostrar ahorita pero ya cuando lleguemos a la casa se los muestro chicos chica 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 no estaba fuerte el gas ¿verdad que sí? llegué todo testoso a puro gas y vuelo a gas y todo todo o sea yo comencé a toser me estaba ahogando que feo fueron las patillas ¿qué? me compré unos chetos estamos listos los vamos y unos ya los vamos chicos porque ya es de noche ¿dónde está la salida? ¿quién está allá? sí o está acá no ya tenemos bastante tiempo que no venimos a este está por allá mi amor porque tú tienes que ir por abajo de la de esta ¿no? no se te cae la cámara de ahí chicos ya llegamos aquí a la casa y ya acomodé todo uy luego el pastel se me anda caendo ya acomodamos entre todos entre todos los niños y yo acomodamos el mandado ya y gracias a Dios que ya llegamos y ya acomodamos todo chicos y ahorita voy aquí traje un pastel de tres leches es este que está aquí tiene ¿cómo se llama? piña y mandarina mandarina le voy a dar a los huercos postre y miren chicos lo que compró mi esposo aquí está esto es lo que les digo que de 129 50% de descuento me salió a 70 dólares y es de 8 quart es el grandote chicos so compró compré un rose rose y aquí anda mi amorcito está bailando y peluchín ay se los iba a enseñar chicos pero pues ya lo tengo alzado ahí ya lo eché adentro de la hilera compré un roast grandotote grandote chicos que le estaba platicando bueno se los prometí y se los iba a enseñar ¿verdad? voy a sacarlo voy a ver de cuántas libras son aquí van mis aguacates y aquí anda el peluchín ay está pesado el bato miren chicos os los voy a enseñar oh my god déjame ponerlos aquí porque si no ahí está chuecos pero ahí están ahí están chicos ¿cómo me chulearon esta camisa? oh my god esta camisa ¿cómo me la chulearon? y me estaban diciendo que ellas no pescaron o sea se hicieron sold out y no alcanzaban a comprar esta camisa y me dijeron es de Jeffree Star ¿verdad? oh yes Jeffree Star no seas tarado ¿cómo me la estaban chuleando chicos la camisa esta de Jeffree Star y a mi esposo también le estaban chuleando su camisa también le estaban diciendo que estaba bien bonita la camisa de él pero sí chicos oh my god esto es tan enorme es de 9.4 no 9.47 pounds wow 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 miren chicos el rose grandote que me traje oh my god fíjense este tamaño de mi cabezota más está bien grande miren tiene mucha carne es bastante pero esa la voy a hacer esa la voy a hacer mañana en el en el ahí en el cooker mañana la voy a estrenar chicos la voy a estrenar y esto fue lo que compré para echarle estos dos paquetes son de los mismos es de slow cooker ojalá que se esté viendo bien pero es de slow cooker compré dos paquetitos de barbecue y de ahí le voy a echar barbecue me voy a comprar barbecue le voy a echar esto ketchup barbecue desde el original y estos sobrecitos de estos para que agarre sabor y aparte le voy a echar creo que le voy a echar ¿dónde está? aquí está el chipotle rose garlic y este es y mi esposo echó estos pepper sauce pero esto no le vamos a echar a eso chicos pero estos compró y es la primera vez que lo vamos a probar o sea hemos probado los grandotes esos son chiquitos y no ahorro los que picaba porque había unos que picaban aquí anda el pelochín por eso chicos ah mi chico pero gracias a dios que que ya llegamos y ya los niños me ayudaron a alzar todo el mandado todo el mandado chicos se llenó todo oh my god está llenísimo la frisa y la hielera también se llenó gracias a dios que se llenó todo miren chicos aquí tiene un gold ¿cómo se dice esto? ribbon roast algo así ¿cómo le dicen en español? ribbon rib ¿cómo le dicen? rib rib es que no lo puedo decir chicos pero me entienden tiene un una ay no sé ni cómo se llama no tengo mi cabeza chicos venganme a meter a la hielera lo voy a poner abajo chicos porque se me olvidó los dos paquetes de de ¿cómo se dice? de barbacoa se me olvidó bajar los dos paquetes de barbacoa porque lo iba a poner ahorita en el slow cooker chiquito y nada chicos no lo voy a poder hacer porque eso si tiene que salir de temprano lo tengo en la freezer y lo tengo que sacar de temprano porque se va descongelando para así ya poderlo limpiar y ponerlo en el slow cooker y ahorita vamos a partir el pastel vamos a ponerlos aquí y a ver si me alcanzan a ver voy a ponerlos ahí ahí está y ando un poquito a ¿me ven? ando un poquito de ando un poquito de de mala de la gripa chicos ahorita les voy a dar los niños pastel uy les voy a dar el dinero también chicos porque me trajeron ya los grados so ya me trajeron los grados chicos y son del report card so les voy a dar el dinero de los report cards este Carlos todavía no me trae el report card Carlos todavía no me trae el report card se lo van a dar el lunes y Giovanni y Chino ya me lo trajeron y Jalen y Jalen nomás ganó 8 dólares chicos del report card y Chino se sacó 16 dólares y Giovanni 18 dólares Chino se sacó un grado muy mal por eso no se cuenta el grado ese que se saca mal si se hubiera sacado un grado mucho más grande entonces si chicos dieran unos 18 19 dólares o 20 a ver y mañana me toca ir a lavar mañana me toca ir a lavar y mis ganas tengo de ir a lavar mañana en serio quieren chicos mmm goody goody ya me desabroché el pantalón chicos porque este pantalón que traigo este pantalón que traigo chicos me queda súper apretado ahorita que me lo puse en la tarde de la mañana damn girl dije está subiendo de peso necesito bajar esos kilitos ¿cuál es? si ya viene la temporada de los tamales en la temporada del postre del chucky solo no creo que va a bajar esos libras miren chicos el pastel ¿quieren? mmm miren perdonen a mi güero porque anda gritando como poco como loco como loco como loco como loco ¿cuántas rebanadas salieron? dos cuatro seis no más no sé ni qué van a querer es bastante le sirvió bastante mmm es bastante pastel están bien grandes la rebanada chicos miren están bien grandotas bueno pues eso chicos ay chicos mi esposo mi esposo va a descansar y le toca trabajar doce siete chicos que viene siendo toda una semana y la otra semana doce horas pero está bien chicos está bien porque va a descansar cuatro días va a pedir cuatro días déjame decirle a los niños quien quiere hacer déjame cortarle chicos porque viene Giovanni y Giovanni siempre sale sin camisa y no quiero que lo miren sin camisa chicos porque ahorita lo que está pasando con YouTube se va a poner más estricto YouTube chicos ya voy a ponerse una camisa se va a poner más estricto YouTube en 2020 en y los niños que tengan canales de niños ya no van a poder o sea nomás van a estar con los de los niños y yo yo parece que yo no sé cómo le voy a hacer conmigo parece que no va a poder sacar a Jaylen ni a Chino ni a Nano no sé necesito leerle todavía ahí todo lo que hice de YouTube porque leí pero todavía me tengo que leerle más en la página que me mandó YouTube porque YouTube me mandó en el Gmail todo lo que tenía que leer y me tengo que meter a mi página y tengo que aceptar los requisitos que vaya a poner pero parece que uno es si es para niños son para niños y el otro si es son niños pero qué dice son niños son para niños pero no son para niños ese es el segundo el tercero es que no son para niños y los que no son para niños no van a poder salir niños de 13 años para abajo si le pones ese tienes que aceptar uno de los tres requisitos chicos tienes que aceptar uno de los tres requisitos y si yo agarro que no son niños no van a poder salir niños de 13 años para abajo chicos porque te lo va parece que YouTube te va ya va a ser con la feredad con la con la feredad sí parece que va a estar con la feredad y ya o sea va a ser va a estar súper 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 estricto pero a ver como tengo que leerle más porque no sé muy más no sé más o menos les estoy diciendo más o menos cuál quieres papi o quieres que te le corte ¿quieres que le corte de mi todo o si no quede grandote? no, no, no me va a seguir dándote porque me trae mi un malito uno que tenga es mi favorita ¿cuál? que tenga lo yellow yo lo de yellow lo yellow o lo orange lo orange ah habla de los niños vengan a comer pastel y si chicos YouTube va a cambiar totalmente totalmente con mi otro canal que yo tengo ese le voy a tener que poner que es solamente que no hay niños no va a haber niños porque ese ese canal solamente va a ser para maquillaje como para gente adulta no van a no pueden salir niños y este es el canal ¿qué anda por ahí? bueno bueno ¿así lo quieres o quieres que te lo corte? corto ¿así? ¿o te lo corto la mitad? mi mano que sí está súper grande uy bueno bueno con me pas ¿tú quieres este tamaño o quieres que te lo déjame déjame les corto el video chicos ya voy a aquí voy a despedir el video creo que aquí lo voy a despedir ya chicos porque voy a atender a los niños y gracias y gracias por ver mi canal los invito a que se suscriban si no estás suscrito a mi canal los invito a que se suscriban chicos no olviden picarle el botoncito ahí rojo y ponganle en subscribe y dale like a este video chicos dale like no les cuesta nada dale like si no te gusta mi video ni nada pues obvio pues no le des like ni te suscribas pero si te encantó y te gustó este video dale manitas arriba los quiero y los amo con todo mi corazón yo voy a despedir este vlog porque en serio en serio chicos ya quiero estar un ratito con los niños y a ver que hago ahorita más al ratito creo que voy a ver una película con los huercos una renta una película o no sé ahorita en el cable en Andy Mad pero chicos me despido de este canal los amo y los quiero con todo mi corazón muchas gracias por estar aquí apoyándome y no olviden suscribirse los amo y los quiero con todo 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 mi corazón besos muchos besos a ustedes